Primero todos los que están trabajando y después los otros que están flojeando nomás ahí viendo la tele. Con todos menos conmigo, ¿verdad? Exacto. Oiga, pues nos vamos con información. Aquí está la cucheta para la salsita. Y vámonos porque... Ay, ya me se me hace agua de la boca. Porque Ronda Marcos, la hija de Miurka, pues se ha tenido que enfrentar a ciertas críticas y lo peor del caso es que, como hay gente luego maldosa que la compara con su mamá, ¿por qué no tienes el cuerpo de tu mamá? ¿Por qué tu mamá esto? Porque son personas distintas. Claro, ¿sabes? De hecho, su canción, que está bien bonita, habla de eso, ¿no? Habla de eso. De que todo el mundo le dice que no es suficiente, que no es bonita, que no tiene la altura, que no tiene el cuerpo. ¿Y sabes qué tiene Romina? Que es súper inteligente como a Miurka, que a ella le vale gorro las críticas. Qué bueno. Y ella va a lo suyo. Hace muy bien. Ella sabe y ha trabajado en lo suyo. Bien talentosa. Y Miurka es muy directa con sus hijos y los tiene muy bien educados, de verdad. Es una buena madre. Tiene mucha personalidad, Romina Marcos. Pero bueno, ella nos cuenta abiertamente cómo es que ella lidia con esas críticas, porque vaya que le han podido afectar. Ay, pobrecita. Yo creo que también es un proceso. Ahorita veo comentarios o haters y la mayoría del tiempo se me resbala, no le hago caso, no le doy ese poder a esas palabras. Pero hay veces que sí gana. Todavía hay veces que sí me duele. Todavía hay veces que sí me... Por ejemplo, que me comparen con el cuerpo de mi mamá, me enoja muchísimo desde un lugar de, no porque sea mi mamá, no me compares con nadie, con ninguna mujer. ¿Por qué tendría que ser mi cuerpo igual al de mi mamá si no soy ella? Empecemos por ahí, o sea, no soy ella, ¿no? Y no solamente vengo de mi mamá, también vengo de mi papá, que es una familia con unas caderotas y unas nalgotas hermosas. Y justo ayer estaba pensando, y dije, estamos afuera viendo los cuerpos de las mujeres en las novelas y en las revistas y en Instagram, y es que fijarnos en la que está al lado de nosotros, ¿no? Que es mujer real, que es un cuerpo real, en vez de fijarnos en nuestras tías, en nuestra gente, en la gente que viene también de donde nosotros venimos, y decir, qué bonitas caderas, qué bonito cuerpo, qué bonita piel, de ahí vengo, de esa piel, de ese cuerpo. Y me sentí súper orgullosa, y creo que de ahí viene también como el agarrarte de esa fuerza para librarte de ese mitocomisal. Bueno, pues... ¡Ay, salió Juan caminando! ¡Qué pasa, Juan! Está todo. Oigan, aquí lo importante, y lo dice muy bien Romina Marcos, Romina Marcos lo dice muy bien. Yo soy una mujer diferente, yo soy una persona totalmente ajena a lo que mi mamá trae como... Aparte, ella habla de la... ¡De la genética! De papá, que son personas caderonas, y aparte es gente muy atractiva. No, y ¿sabes qué me encantó? Que dice, a ver, mujeres, no te compares con nadie. ¡Tú ya eres perfecta! Así como eres, eres increíble, eres perfecta.